hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de nuevo en splatoon en la demo del día 9 y nada vamos a echar una partida hoy nos ha tocado ir de verdes y nada vamos a ver cómo pintamos todo lo que se nos ponga a nuestro paso me quedo sin pintura vamos a ir por aquí abajo a ver si encontramos algún calamar rosa y le damos caña caña de la buena a tomar por culo por hablar ahí viene oye no pintes lo que he pintado yo asqueroso asquerosa o lo que sea es calamar vamos por aquí vamos venga venga vale aquí tiene que estar aquí mira la mía la mía la de puta amistad se ha parecido a tomar por culo a tomar por culo esta de puta vayamos por aquí vamos a quitar todo lo que ha pintado la perraca esta los rosas fuera ahí viene con el rodillo otro hay uno de mis compañeros vio con franco con franco de pintura no te lo pierdas vale vamos a pintar por aquí otro poco ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí viene ahí está el rodillo vamos por delante y a tomar por culo ahí hay otro ahí hay otro a darle caña y a caña a tomar por culo también y el del rodillo ah que me jode a mi me jode me jode me jode la del rodillo a hacer hija de puta oh hijo de puta oh cabrón de mierda vamos para adelante vamos a pintar otro poquito me han sacado los láseres los ultra láseres a la verdad hombre ostias me he matado pero me he matado no me esperaba eso no me esperaba eso para nada peligro peligro pone ahí pegamos un blanco y a pintar tom 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 a subernos aquí una bombita por ahí y a tomar por culo a pintar me he quedado sin tinta vámonos vámonos que me he quedado sin tinta mierda con el del rodillo otra vez me ha rollado ala toma hombre para que espabile me cago en el del rodillo que me ha rollado todo el rato pues nada chavales hasta aquí la partida de hoy espero que os haya gustado doble a like suscribiros al canal si aún no lo estáis y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal mi canal secundario en mi facebook y mi twitter y nada chavales nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Gracias!